No recargues No recargues, yo te llevo Vamos nomás De arriba y pase al baile Jamie Lannister You're Jamie You're fucking Jamie El zorro Robin Hood I'll stick to the script You're not sticking to the script Fucking Robin Hood Ahora, como Es muy raro que Que a alguien le guste tanto Y disfrute tanto de esto Bajo Belgrano Sana Tu brisa pampa De juventud Que trae silbido Canción y risa Desde los patios De los estu Si, sé, Black Bien, bien, bueno ¿Vos sos Andy, no? Yo soy Andy Yo soy acá en el estudio Martínez, ¿dónde estamos? Me encanta Ya fuera de la gasebola Y hoy que estoy en los 40 En el DM de la vida Campeón los amigos bonitos Que abro a cantar de la puerta Y en el... Bueno Vamos Con una milonga Is there any tourist here? I'm bloody serious And a tourist Do you know what is... Lumfardo La milonga lumfarda Y dice así Caos Brisa pampa De juventud Es que trajeron revuelto ¿Your role is in Marseille? Oh, oh, Marseille Olimpique Marseille Allons-y I'm a poor guy So, Marseille La vergüenza ¿No lo vas a comer? No, no Siempre estoy... Ya está Vamos, no Está bueno Y dice así ¿Querés tomar agüita, Blan? Tienes que tomar tranquilo Total, no tenemos nada que hacer ¿Qué te venís? ¿Será el Cristo cargando la cruz? Hago allí Mío Life Pluf ¡Eros huevos, huevos! Señora, eros Son huevos Y viene Joaquín y me dice No sabés lo que fue Media hora de obra Después así Toda la hora iba así ¿Qué no sabés? Derrumbe de una carrera profesional Olavarría ¡Arte mal! Bueno, y sigue Sur, Paredón y después El yotibenco